¡Suscríbete al canal! Gran tiro por parte del receptor del equipo de Venados de Mazatlán Juan Quirca, ahí estamos viendo la repetición El cual fue un tiro certero prácticamente para que solo se quemara José Cardona y caiga el primer tercio Y ahora están poniéndolo aquí a Alfonso Rivas con el conteo de una bola y dos strikes Este picheo hacia afuera para Alfonso Rivas Ahí está el tiro, de un pico al tercio le hicieron carrera También un hit le hicieron los algodoneros La rola que busca romper el diamante, el bote salto, imposible para López Ya nota toda velocidad Quintero Entre dos agarraron ya Randy Romero, ya lo gana Venados En tira y tira tienen a Randy Ahí lo están poniendo fuera para el lado número tres Pero produce la carrera, Abricio Macías con el bote por segunda Que saltó la intermedia por completo también Tapando a Irving López y con esto los del puerto ya tienen la ventaja Que va a la parte baja de la segunda entrada aquí en el puerto y los Venados ya lo ganan Un a cero a los naranjeros Está Avilés Junior en la caja de bateo por segunda ocasión en este partido el cubano Y al primero saca la rola por tercera es dura Ahí va el tiro a primera y alcanza a llegar a tierra prometida Ramiro Peña Produce a Avilés Junior con la rola En tercera que se va del cinco al tres Llega la producida de Avilés Junior A tierra prometida el golpeado Ramiro Peña Venados ya lo está ganando Dos a cero los naranjeros Al contacto prácticamente Ramiro Peña se aventura al pentágono Parecía que había jugado en home Dylan Hasso voltea a ver a home Pero bueno decide no arriesgar Asegurar el segundo tercio para retirar a Luis Avilés Quien produce la segunda carrera para el conjunto de los rojos del puerto Venados de Mazatlán ya lo gana dos carreras por cero En esta parte baja del tercer episodio Y ya tiene diada con los cambios que se dieron de extranjeros Y cayó de perlas aquí en Mazatlán Bote pronto está en tercera Dentro el tiro es abierto De Dylan Hasso imposible para Willy Calhoun A toda velocidad va de tercera hacia el plato Habrá jugada en el home Barrido Gaitán Spikes por delante se desliza por un costado del pentágono Pisa mano limpia Y anota Mazatlán la tercera Anota Venados la tercera La segunda de este capítulo de este mini rally Que se está cumpliendo En la baja de la tercera Ya están ligando los venados de dos carreras El golpeado anotó Peña El pasaporteado Gaitán También ya timbró En tierra prometida Lo gana Venados tres a cero Cuando pide el tiempo Huehuel Juan Gabriel Castro Y será todo para el pinche reinozense José María Albertos Porque el ataque porteño Ya está luciendo ahora Con estas jugadas Habrá entonces 1 y 1 para Macías Sale Randy Le quita velocidad Hace el swing Viene el tiro a segunda Tirazo por parte del catcher Brandon Valenzuela El prospecto de los padres Sacó la bazooka Y sacó también el anzuelo Que lo muerde Randy Romero En el tiro a la intermedia Riflazo por parte de Valenzuela Hay dos fuera Y ya se va entonces de regreso Randy Romero Con la cuenta de 2 y 2 también Para el bateador en turno Junto con los guardacampos Que salían Ya para hacer la limpia Después de 4 entradas completas Pero no Lo regresaron A la caseta Y bueno Aquí está En el turno Más le sirve A Phil Erwin Que los ha aprovechado Batazo Largo por el jardín izquierdo La pelota para atrás Y dígale adiós A Doña Blanca Palo de vuelta entera De Avilés Junior El segundo cuadrangular Que conecta en la temporada Y este productor de 3 carreras Para llegar a 12 En la campaña para el cubano Gran contacto por parte de Luis Avilés Junior Quien desaparece la esférica Por todo el jardín izquierdo Panorámico cuadrangular Para Avilés El conjunto de Venados de Mazatlán Se va al frente Ya lo gana 6 carreras por 0 Venados de Mazatlán En busca de amarrar la serie Ante el equipo De los naranjeros de Hermosillo Ahí está la respuesta Por parte de Avilés Junior No le funcionó el cambio De lanzador a Juan Gabriel Castro Y el cubano responde Con el segundo obús Ahora por todo el jardín izquierdo Un espectador más Fue Dickerson De la trayectoria de esa pelota Que se fue al segundo nivel De la parte izquierda De la barda de este inmueble El Teodoro Mariscal Ahora está en la caja de bateo Nico Vázquez De 2-1 con ponche E imparable para El tercera base de los Venados Nico Vázquez Ernest Tenemos el inicio de la transmisión Un ganado y tres perdidos Para Kinghan Cuando parece que merece más La rola al pitcher Kinghan Fajado En segunda y uno En primera El doble play El rey del Teodoro Mariscal Kinghan Con astucia Con valentía Juega su propio juego Haciendo la jugada El mismo pitcher Pasando la intermedia La doble matanza Favorable para los Venados Ya hay dos fuera Contra los Naranjeros De Hermosillo Quizá el descanso Vino a perjudicar un poco El no encontrar la zona de strike Otorgando el pasaporte a Jasso Pero aquí frente A Cardona Lo domina Con esta rola Al propio lanzador En los spikes Representando carreras Morales Rola lenta En tercera Ataca Y tirará en la inicial Nico Vázquez El tiro es bajo Hermosillo nota Esta rola Trae producción Por Dylan Jasso Que de frente Tuvo que atacar Y apresurarse Nico Vázquez Escarbó la pelota En el terreno Del 5 al 3 Saca a Jasso Pero produce la primera Anotada por Willy Por Rayback García Era complicada La jugada Para una posible Doble matanza Ya que el rodado Iba muy lento Inclusive Voltea a ver el home Nico Vázquez Está siendo costoso Ahorita Ya cobra factura Con una carrera El batazo Detrás del diamante Ya la mandó José Cardona Se trae la segunda De Naranjeros Viene la tercera Y el juego Se está apretando Ya con diferencia De tres carreras Las tres a la cuenta De Víctor Morales Y anota Francisco Córdoba El envasado Con hit Y el error Cobra factura El pecado La anota Erwin López Ya costó carrera El rally De tres de Naranjeros Se acercan Peligrosamente La pizarra Contra penados Si fallando El derecho Víctor Morales En este relevo Que no puede sacar Sin problemas Permite tres anotaciones Y va a ser todo Para el capitalino Va a salir Uno y nada Woodward Y la rola Va de pronto Por tercera Vázquez Se viene La cuarta De Hermosillo La quinta Corre en tercera El empate Es el inicial Pecado Segundo De los venados En este capítulo Lo aprovecha Hermosillo Con todo vapor Ya están en el juego Cierra la diferencia De dos carreras Parecía que Nico Vázquez Ya estaba pensando Inclusive En hacer la jugada Segunda El bote extraño El cual pues No logra dominar Nico Vázquez Y bueno Aprovecha la velocidad Por parte de José Cardona Para timbrar La carrera Para el equipo De los naranjeros De Hermosillo Quienes se acercan Peligrosamente En plena comunicación Ya viene Tomalín Con el disparo Y el contacto Va al jardín derecho Ya picó la pelota Y se viene La quinta Para naranjeros A tercera Viene el empate Ya barrido Y anota Jason Atondo Hermosillo Aprieta el juego Y lo cierra Y lo cierra A diferencia De una sola carrera Alarma para naranjeros Porque el que llega Tercera Es Alfonso Rivas Pero llega Lastimado Barriéndose Hacia adelante En el desliz Sobre la tercera Almadilla El empate Naranjero Lo empatan A seis carreras En estas dos Que meten Ya en la novena Entrada La esperanza Tenía nombre Para Hermosillo Y ya por lo pronto Protagonistas Jason Atondo Y también ya Anota Rivas Esta carrera Y de paso El despegue De naranjeros Ya corre Sobre la intermedia Con Ángel Ramírez Porque también avanzó En piso Y corre No pudo Conseguir el quinto Salvamento Alex Ovalín Y los naranjeros Siguen atacando Con corredor En posición de anotar En segunda Se encuentra Ángel Ramírez Quien entró a correr Por Valenzuela Factura Un pasaporte Lanza Villalobos Contacto Jardín izquierdo Central Valhueco Hermosillo Tomará ventaja Anota ya La séptima Naranjeros Se viene el plato La octava Da la vuelta Hermosillo Busca la antesala Y ahí está llegando Quieto en tercera Reyma García Fajado Y en serio La puso entre dos Izquierdo Central Eso Vibrar la caseta De Hermosillo Así que Poderoso rally De parte de los campeones Ya de cuatro carreras Han dado la vuelta Al juego Le han dado Entonces al relevo De venados A Tobalín Todavía se le suman Esas carreras Son cuatro Ya por parte De Hermosillo Y ahora vendrá A batear Francisco Córdoba Nueve a seis El juego Si el equipo Si el equipo De los Naranjeros Se pone adelante Y ya está ganando Y ya está ganando El partido Para emparejar La serie Presenta El zurdo Viene con el disparo Y ahí va un globo Al central La novena Ya la nota Hermosillo La distancia De cinco carreras De cinco carreras Obligando Obligando el picheo De Bazatlán Con tres pitchers En la novena Entrada Y con esto AJ Pocket Gana el juego ¡Suscríbete al canal!